Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la música la música es una cosa es una cosa que hay es una cosa que hay la música es una cosa que hay científico como si hay una vida como si hay una generación una generación montante Ahora que no tardamos. Si nosotros estamos enfermando aquí el mundo, tenemos aquí un muchacho de la vida, es vivo. ¿Alguna por ejemplo si tú tienes a la música? Sí, por ejemplo. Pero cuando viven en el mundo, se manifestan sin al mundo. Se ve bien, ahí están. Por ejemplo, los hombres están en el mundo, los hombres están viviendo. ¿Tan qué generaciones? Si es un padre, porque tenemos que irnos a toda la historia, que todos quieren el padre, en el momento, unas personas son Havillén también la generación más a uno. Fue que hay que tener todo el padre, ¿no? Hay que apoyar a los padres que no tienencives en esa búsqueda, ¿no? Hay que apoyar a los padres que están en esa generación, ¿no? Sí, hay que apoyar a los padres que están en esas generaciones, ¿no? ¿No? Esto es una buena iniciativa. ¿Qué es el padre? y 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 bye bye y 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